hey qué pasó van a bienvenidos a otro capítulo de death house la serie de hardcore para polos para suscriptores para todo lo que es aquí de tu y para todo lo que debe youtube así que ya sabes si quieres participar pues ya el momento que entre ellas te van a estar fabulando los monstruos porque se les dieron tres días a las personas para chetarse y hay personas que son full hierro full diamante y ya hay algunos que tienen sus granjitas y todo así como el mich que está este tratando de conseguir el diamante antes que nada pero ya eso ya depende de cada uno entonces pues en unas 34 horas se le van a empezar a aparecer los monstruos los mods que se pueden canjear desde lo que es el canal y de igual manera se van a poder hacer ciertas cosillas que yo quiera hacer así como por ejemplo poner un blaze a una casa de madera estaría genial así que esperamos a ver que no mueran el día de hoy porque ayer murieron bastantes murieron como 2 o 3 unos por caída otro por la bruna y pues vamos a ver qué tal nos va bye bye muy bien manda tenemos la primera muerte el día de hoy se murió un parita que va pensando el día de hoy por un enderman solito o sea nadie nadie le puso el enderman solito el enderman apareció de la nada y pues se murió ya hay como 13 14 15 participantes y es la primera muerte vamos a ver si paga para seguir en la serie si no puedes vamos a ver cómo le va a los demás se preparar pero te quiero que estoy mirando como desde aquí no soy huella y una vez he llevado mucho tiempo que ya no existe esto y te casarías conmigo yo me opongo ojo porque te dio un lingote de nederita y tiene otra a la mano eh mira ya se lo cambio llevamos aproximadamente como 10 días aquí en el minecraft ya casi se les acaba el tiempo suficiente para que estén chetados ya que en unos cuantas horas les voy a poner yo los monstruos para que sea un poquito más difícil y que empezamos a matar a las personas de esta serie y hay algunos que ya están teniendo sus diamantes encantados e incluso nederite pero pues ahí vamos vamos a ver qué tal les va vamos a ver si sobreviven vamos a ver quién es el último equipo ganador de esta bonita serie a ver por aquí para que más o menos conozcas qué onda así que me voy a caer qué hace ahí esos dos se los dios no se le dio pero te falta más pescado agárralo con una cuerda no tenemos ni no es una una cuerda y tal a la vi para que se quede con sus gatitos voy a matar a ese creeper con arco oh ya se ya pescó un pescado ojo ojo bro rey bro carnal esto esta muerto el creeper el bin se le durmió le va a poner un zombie aquí yo lo protejo guay yo lo defiendo vente 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 ponlo 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 te veo ponlo este va a mirar oh ojo no mames wey es un vegetal el zombie es que alguien rompió la quechua ah yo lo rompí wey no mames y nos volvieron zombies todos los aldeanos vamos a matarlos oh te pones dos aldeanos wey si te voy a poner dos aldeanos ya llego el zik 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 jeque esta dormindo v medida si de que aper na mata a mi te va va matar hai axe 1 5 2 2 yo controlo la vida horita d j se va a morir de parece tu es gracias m r ¡Ja, ja, ja!